Full Harmony Siempre en el fin de semana Nunca falta esa llamada Que te sientes sola y despechada Y que quieres compartir tu almohada Quizás Después de ti yo terminé siendo un hombre Pero existe una razón La última vez ella perdió la razón Decía que tú no estás Pierdo la noción del tiempo Del tiempo más Hoy en Que lo que hay Recibimos a Matt Hunter Cantante de música pop y urbana Actor de voz Su primer trabajo fue en el 2009 Donde dio la voz en español del personaje Diego En la serie infantil Dora la Exploradora Seguido por la serie Go Diego Go Cuyo contrato duró hasta el 2011 Este año decidió empezar su carrera profesional como cantante Aunque desde el 2009 publicaba videos musicales en su canal de YouTube Los cuales lo ayudaron a impulsar su fama en toda Latinoamérica En septiembre del 2011 publicó su primer sencillo Mi Amor Al año siguiente estrenó su segundo sencillo llamado Mi Señorita El cual fue producido por Richie Peña A finales del 2012 fue invitado por Don Francisco al Teletón de Chile Donde realizó dos presentaciones Una en el Teatro Teletón y otra en el Estadio Nacional En mayo de 2013 regresó a dicho país para realizar tres conciertos En su gira En Busca de Mi Señorita Donde cantó ante más de 15 mil personas Mad Hunter con nosotros ¿Para qué es lo que hay? Grupo de Medios Telemicro ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Contento de estar aquí hablando con ustedes Extraño mucho a mi gente de República Dominicana De verdad que fue uno de los primeros países en creer en mí como artista Cuando yo era joven Y de verdad Óyelo, cuando él era joven ¿Quieres decir cuando eras niño? Porque jovencito eres Es que yo empecé joven Yo empecé como a los 10, 11 años Y eso fue otra etapa de mi vida Y no, definitivamente ahora sigo siendo joven Tú también eres joven Sí, gracias a Dios Gracias a Dios Pero ahora Justo por ahí quiero iniciar esta conversación Y es que estuve chequeando Que en el año 2009 Empezaste ¿Qué edad tenías tú para ese año? En el 2009 Cuando empezaste a subir videos a tu canal de YouTube Que empezaste a tener esta fanaticada en toda Latinoamérica O sea, yo nací en el 98 Yo tuve en el 2009 Yo tenía 11 años ¡Guau! Yo empecé a cantar en la escuela En clase de coro Y la profesora le dijo a mi mamá Que yo tenía una voz especial Entonces ella me llevó a clases de actuación y de canto Y ahí fue donde yo me conecté con Me dijeron que yo tenía una muy buena voz Y me conectaron con un agent Que me consiguió el trabajo de ser la voz de God Day Go Go El primo de Dora Exploradora Yo empecé bien joven Trabajando como profesionalmente Y eso me inspiró a Bueno, eso me inspiró a hacer más Y no, porque después de que me quitaron del show Porque mi voz se empezó a cambiar un poquito Yo quería seguir Pero de otra manera Que quería tomar otro camino Y eso era la música Matt es un artista de talla internacional Que ha sido nominado en numerosas ocasiones En certámenes como Premios Juventud Y la revista People en Español El artista juvenil Por un tiempo se alejó de los reflectores del escenario Y es que como cualquier ser humano Ha tenido que enfrentar situaciones muy duras Luego de alcanzar la fama De todo el cariño que se ganó de sus fans Del respeto de la industria de la música Y de mucha luz en su carrera Matt se envolvió en la sombra de la ansiedad Y la depresión Yo recuerdo Matt Tus apariciones en Grupo de Medios Telemicro Cómo las chicas hacían pila para verte Para poder tomarse una foto contigo Y para aquel momento tú tenías 11, 12 años Cómo tú siendo un niño Manejabas todo esto Pues yo creo que para cualquier niño Que está en esa posición Es muy fácil que la fama Y que la atención Le llegue a la cabeza Y yo definitivamente tuve una fase Donde yo no le escuchaba a nadie Y yo era muy rebelde Yo quería Matt quería hacer lo que Matt quería Pero definitivamente yo pasé por unos años Como de depresión Y que ya no quería hacer música Y yo creo que no fue como que hasta que yo conecté con Dios Y me acerqué más a Dios Que Él me dio como la fuerza en volver a creer en mi sueño Qué bueno que tú siendo un joven ejemplo A seguir por muchos y muchas Hables de una manera tan abierta Que en algún momento de tu vida Pasaste por la depresión Entonces me quiero detener ahí Para que muchos jóvenes que están viendo este espacio ahora mismo Sepan que tú En un momento Donde tu carrera estaba en el tope de la fama De la popularidad Pues también pasaste por ahí Y cómo Matt se levanta Fue difícil Fue difícil De verdad que la ansiedad Y la depresión Existen Y yo creo que También A mí yo conseguí ayuda profesional Y yo creo que nunca uno Nunca debe sentirse como Apenado De pedir ayuda Yo creo que Eso es lo más importante Lo más importante Porque cuando uno lo deja todo por dentro Y uno no lo Like You don't let it out Ahí es cuando se pone peligroso Y You know Hoy en día Hay muchos Hay muchos casos de niños Como Cummiendo de suicidio Y yo creo que Es muy importante Como ayudarnos Como una humanidad Comunidad Comunidad Sí Y hacer lo que tú estás haciendo Poder expresarlo Y decir Que no te da pena Que pediste Ayuda Como bien apuntas tú Yo creo que Este es uno de los factores Más importantes Cuando una persona está Durante ese proceso Que se lo quiere callar A lo mejor por vergüenza Piensas tú Yo creo que la felicidad Viene De dentro de ti Y yo creo que Empieza con Amarte a ti mismo Y no fue que Hasta que yo empecé A amarme A amarme Yo mismo Y a tratar mi cuerpo bien Y comer bien Y ser más sano Eso fue como Cuando cambió mi vida Me impactó bastante Tu madre Que toda la vida Ha estado contigo Te ha manejado Ha sido tu pilar Luisa Y la vemos Que tienes tu nombre Tatuado No tiene nada que ver Con el mundo del arte Y el espectáculo Porque ella es Dentista 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 de carreras Sí Y se ha dedicado En cuerpo y alma A ti ¿Qué significa eso? Bueno Para mí Mi mamá Mi mejor amiga Mi best friend Mi fan Número uno Yo no sería Cantante Si no fuera por ella Porque ella siempre Nos dijo Que Si nosotros Queríamos hacer algo En la vida Que sí lo podemos hacer Y eso fue algo Que 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 me hizo Pensar Que me quedó En mi Subconscious En tu Subconsciente Sí Consciente Y me hizo Creer Que Que esto Lo podía hacer Porque Hay muchos niños Que dicen Como que Ah Quiero ser cantante Pero no creen Que es posible Y yo creo Y yo creo Que cuando uno Empieza A decir Cuando uno Ya Empieza a pensar Que ya lo tiene Como que Las cosas Las van a traer ¿Alguna anécdota Que tú nos puedas Contar Loca De alguna Fan Tuya De algo Que te haya pasado Claro A mí Cuando yo era Más joven Mis fans Eran Locas Definitivamente Locas Por ejemplo Lo sabemos Por aquí Lo sabemos Sí Por ejemplo Yo salía De De telemicro Y me seguían Corriendo Pero Like Crazy O sea Tú en un vehículo Y ellas corriendo Atrás de ti Saltando En el vehículo Que se iba Moviendo Y el que Estaba manejando Tenía miedo Que una de las chicas Se iba Se iba A apurar Las chicas Se iba a apurar Y eso Eso es De nada Por ejemplo Una vez Que yo tenía Un concierto En Chile Las chicas Entraron al hotel Y encontraron Mi cuarto Y se Se vistieron Como la gente Del hotel Y Una locura O sea Mis fans Son Son Mejor Pero Son Bien ¿Y cómo Te hacen Sentir Esas Cosas Max? Me hace Sentir Bien Que Que yo Tenga Tanta gente Que me quiere Y que me Apoya Yo creo Que eso Me hace Sentir Bien Me hace Sentir Bien Me hace Feliz Que Puedo Hacer A Other People Feliz Porque Yo creo Que es Una De las Razones Una De las Gran Razones En Que Yo Hago Música Es Para Transmitir Felicidad Y Para Hacer Mi Pequeño Grano Y Poder Cambiar El Mundo De Alguna Manera Mac Gracias Mil Por Sacar De Tu Tiempo Para Hablar Con Nosotros Acá En Telemicro Yo sé Que todas Las Chicas De Inmediato Pues Van A Ir A Tu Instagram Que Está Por Acá Debajo Y Que Los Cielos Se Continúen Abriendo Para Ti Para Toda Tu Familia Y En Tu Carrera Musical Muchísimas Gracias Gracias Por La Invitación Muy Pronto Nos Vemos Por Allá Te invito Mufongo Si Quieres Ay Si Por Pa Mac Para Finalizar Yo quiero Como que Tú Me Invites A La Gente De Que Lo Que Hay A Ver Este Programa Como Por Por ejemplo Hola Soy Matt Hunter Espera Lo Mi Entrevista Con Meleza En Que Lo Que Grupo Telemicro No se Lo Pierdan Hunters Hay Muchos Secretos Muchas Cosas Que Van A Conocer De Mí Que No Sabían Antes So Don Mese Watch Love You Guys Que Dios Los Bendiga Bye